¿Qué es la psicología y la psicología? La psicología al final es una ciencia, es una disciplina que se encarga del estudio de la conducta humana y de los procesos mentales, así como las relaciones emocionales que existen y por tanto eso está ahí, no es una cuestión de que haya que creer en ello o no haya que creer, al final además la psicología utiliza el método científico en su base, con lo cual está demostrado su existencia, por lo tanto no creo que sea una cuestión de creencia. A veces también creemos que hablando con un buen amigo se nos van a pasar los problemas. Bueno, es un mito muy característico, al final es verdad que el apoyo familiar, el apoyo social es muy importante a la hora de resolver cualquier problema, ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta que los amigos, los familiares no siempre tienen a lo mejor la objetividad para ayudarnos a resolver un conflicto o ya no solo la objetividad, sino que a veces no nos dicen algo que podría ser beneficioso a largo plazo para nosotros por no herirnos o por no querer hacernos daño, ¿no? Y entonces a lo mejor intentan o pueden intentar decirnos lo que nosotros queremos escuchar, ¿no? Un profesional de la psicología siempre lo va a ver desde otra perspectiva y siempre va a tratar de analizar los problemas, de hacer un buen análisis y de poner todas las herramientas en la mesa para ayudarle a esa persona a resolver el conflicto, ¿no? Luego la gran cuestión, ¿fármacos o psicólogos? Pensamos que cuando matamos unas patillitas se nos van a ir también los malos. Sí, además yo siempre aprovecho esto para aclarar la primera diferencia. Las personas que recetan, los profesionales que recetan son los psiquiatras. Los psicólogos no recetamos ni damos fármacos. Yo no creo que sea una cosa u otra. O sea, al final creo que son dos disciplinas que tienen que ir unidas y que tienen que complementarse. Digamos que la psiquiatría, la farmacología está muy bien para tratar los síntomas fisiológicos de los problemas, de las psicopatologías que pueda haber. O sea, estoy con ansiedad, pues un ansiolítico me puede ayudar a disminuir los efectos fisiológicos, la sudoración, el temblor, la opresión en el pecho, etc. Pero no me va a solucionar, digamos, el problema de base que tengo, que es que me dan miedo los perros. Tengo que tratar ese problema con un psicólogo, tengo que superar esa fobia. Digamos que son complementarias, no creo que sea o una cosa o la otra. Yo creo que cuando es necesario desde la psicología ayudarnos de la farmacoterapia, hay que derivar al paciente al psiquiatra para que nos ayude, nos complemente con una medicación. Y exactamente sucede al revés. Cuando un paciente acude al psiquiatra, no solo se va a tratar el problema con fármacos, necesita de psicoterapia para poder solucionarlo al 100%. Otro gran mito es que los psicólogos nos leen la mente. Ese es muy característico, sobre todo cuando conoces a alguien, ¿no? Que le dices que eres psicólogo y piensa ya que te está psicoanalizando, que te está haciendo un escáner, ¿no? No, no. O sea, directamente nosotros no leemos la mente, ni tenemos poderes mágicos, ni nada por el estilo. Sí que es verdad que para poder abordar un problema muy bien, necesitamos contar con la mayor cantidad de información posible del paciente. Y es verdad que eso supone muchas sesiones de trabajo para establecer una buena alianza terapéutica entre el paciente y el psicoterapeuta. Es decir, necesitamos datos de su pasado, de su presente, para ver exactamente de dónde viene el problema que nos está transmitiendo y poder facilitar todos los recursos y solucionar todos esos problemas que puedan estar relacionados con la causa, ¿no? Entonces, simplemente es que al final acabas conociendo muy bien a tus pacientes o que eso te hace luego, pues a lo mejor, tener más facilidad para ver los largos de persona y de una persona o para tener a lo mejor más recursos a la hora de manejar diferentes situaciones o identificar diferentes emociones. Pero de ahí a leer la mente no tiene nada que ver. No piensen que porque acudan a un profesional de la psicología o de la psiquiatría signifique que sean cobardes o que tengan miedo de ir, ¿no? Yo creo que al revés, cuando una persona tiene una dificultad de la que sea, me da igual, creo que es un acto de valentía el dar el primer paso y decir, mira, tengo una situación que me está sobrepasando, la que sea X, necesito que una persona me eche una mano, necesito que una persona me ayude porque yo solo no soy capaz de resolverlo, ¿no? Ahí es el momento a lo mejor en el que puedes plantearte o debes de plantearte la posibilidad de acudir a un psicólogo porque creo realmente que te va a ayudar y creo que todos en algún momento de nuestra vida necesitamos de la ayuda de un profesional de la psicología porque siempre va a haber alguna situación que se nos va a escapar y que a lo mejor pensamos que lo tenemos bien atado y que no nos va a sobrepasar y luego resulta que sí que nos está machacando, ¿no? Entonces, que no pasa nada por acudir al psicólogo, no nos comemos a nadie y lo único que vamos a hacer es poner herramientas a disposición para tratar la incomodidad o el mal que esté haciendo a esa persona, ¿no? Y solucionarlo lo antes posible.